Hay psicosis masiva Es menester que sea rock Si esta sala del IVA La única salida es rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock Es menester que sea rock Si no tienes salida Es menester que sea rock Si estás en la avenida La única salida es rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock Es menester que sea rock Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!